Estamos en Barrios Alto, cercado de Lima, en este vehículo que ustedes pueden observar que en realidad tenía una placa de rodaje que no le correspondía, se logró capturar a tres sujetos. Ellos habían asaltado a una pareja de esposos en Carabahillo y que llevaban 3.900 soles aproximadamente. Me acompaña el coronel Carlos Alberto Malaber para que nos dé más detalles de esta captura, por favor. Y en realidad los nombres de estos sujetos que ustedes ya los tienen plenamente identificados. Sí, efectivamente. El día 4 de julio, a horas aproximadamente 19, en el distrito de Puente Piedra fueron intervenidos tres sujetos a bordo de esta camioneta que tenía una placa falsa. Este vehículo habría, según posteriormente las investigaciones, habría sido robado en el distrito de Carabahillo el 10 de marzo. Pero a ellos, a estos sujetos, al momento de la intervención se le encuentran dos pistolas, una Glock y una Baikal, así como pasamontañas, droga y se le incauta la suma de 3.900 soles. Estos sujetos, horas antes, habrían intervenido o han intervenido en el robo agravado, en agravio de una pareja de esposos a la altura de la cuadra 41 de la avenida Perú. ¿De quiénes estamos hablando? Si ustedes ya los tienen identificados. Estamos hablando de los tres sujetos, de Víctor Álvarez Asín, de 29 años, alias El Negro, Kevin Roja Jaico, alias El Chato, y Juan Daniel Casorla Cayata, de 21 años, alias El Negro Cayata. ¿Con antecedentes? Tienen antecedentes, tienen diversas denuncias en lo que es este, en el sistema SIGPOL, varias intervenciones, y uno de ellos, este sujeto Casorla Cayata, ha purgado condena por tráfico ilícito de drogas en el establecimiento penal de Lurigancho. Ahora, cuando a ellos se les captura, ¿han indicado quizás si tenían algunos cómplices, si trabajaban, digamos, u operaban en otros distritos? Bueno, parte de la estrategia de los delincuentes o de las personas que uno interviene, tratan de negar siempre su participación. No solamente en este delito fragrante mencionado antes, han sido, bueno, se les ha demostrado la participación y se ha individualizado sobre todo cuál ha sido la actividad de cada uno de ellos, sino también se ha podido establecer la participación de estos sujetos en el robo agravado ocurrido en la jurisdicción de PRO, en Los Olivos, el día 26 de junio, en horas de la tarde, donde a un empresario lo despojan de 5.000 soles. En ese momento también, en ese acto ilícito, también realizan disparos hiriendo a un transeúnte. Entonces, esta banda criminal, pues, no escatimaba en utilizar las armas de fuego, no solamente intimidaban, sino realizaban disparos. Perfecto, las gracias al coroner Malaver. Este vehículo está totalmente intervenido ya, los sujetos también están capturados, como ustedes lo han escuchado, armados. Al parecer, la zona donde operaban era el cono norte de la capital. Así que es el trabajo de la policía, por supuesto, que ha traído a todos estos delincuentes hasta Barrios Altos. Con ustedes en estudio. Gracias.